La presencia de Jesús en la Eucaristía 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 Hemos recibido el don de Jesús Vayamos a anunciar a Jesús con celo y alegría por la vida del mundo El Papa Francisco elogió el décimo avivamiento eucarístico nacional en los Estados Unidos Transmitiendo por medio de una carta que deseaba extender una bendición especial a todos los asistentes al Congreso Eucarístico Nacional El Santo Padre reza, como todos nosotros, para que el Congreso dé fruto, mucho fruto, para la renovación de la Iglesia y de la sociedad en los Estados Unidos de América Y de la sociedad en los Estados Unidos de América También el nuncio apostólico El Cardenal Christophe Pierre asistió al Congreso Eucarístico en Indianápolis Explicando a los fieles que su presencia era un signo de la cercanía espiritual del Papa Francisco Podemos estar unidos como Iglesia a través de nuestro Santo Padre Pues a su vez, lo que nos reúne en este Congreso, la Santa Eucaristía, es también un inmenso don para la unidad Un don para la unidad Los casi 60.000 asistentes al Congreso Eucarístico fueron enviados con un gran encargo el domingo por la mañana En el que los oradores principales instaban a los participantes a proclamar el Evangelio en todos los rincones del país Hermanos y hermanas, necesitamos un nuevo Pentecostés Y no es mi opinión, es la del Papa Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto y todos los papas hasta el Papa Francisco Necesitamos un nuevo Pentecostés Necesitamos llenarnos de audacia Necesitamos llenarnos de intrepidez Necesitamos llenarnos de amor, de generosidad Necesitamos ser capaces de sacrificarlo todo por el Reino Más de 1.600 sacerdotes, seminaristas, obispos y cardenales entraron en procesión en la misa celebrada en el estadio de los Indianapolis Colts En una procesión solemne que duró 25 minutos Según los organizadores, otros 1.236 religiosos y religiosas rezaron en las gradas Muchas personas se refirieron a la increíble energía, positividad y esperanza entre los 50 congresistas que viajaron desde los 50 estados para participar en el evento de 5 días El padre Mike Smith fue uno de los oradores Has sido redimido por Jesús que ofrece su cuerpo, sangre, alma y divinidad Él ha restituido para todos nosotros el acceso al padre Nos ha dado su amor, esa es la realidad De nuevo recuerdo, el conocimiento puede hacer grande a alguien, pero solo el amor puede hacerlo santo Al final de la misa de clausura, el obispo Andrew Cossens anunció, entre aplausos, que los obispos de Estados Unidos planean celebrar otro congreso eucarístico nacional en 2033 El año de la redención que marca los 2.000 años de la crucifixión de Jesús Mi experiencia, y espero que también la vuestra, es que hemos vivido una experiencia celestial Claro, la Eucaristía es un anticipo del cielo La Eucaristía es un foretaste de la Iglesia ¡Gracias!